Una producción realizada para Poder Joven Radio La evolución ha llegado a tus oídos El concepto de opinión más optimista Espectacular, poco convencional Auténtico y único Todo esto lo tiene Poder Joven Radio Poder Joven Radio Iniciamos Poder Joven Radio Poder Joven Radio Poder Joven Radio Muy buenos días tengan todos ustedes Esperamos que se queden con nosotros En esta edición especial del programa Educa Radio Estaremos con ustedes, sus presentadores Arturo Pérez, Benjamín Jaramillo Y Flor Maldonado En esta transmisión hablaremos sobre temas de gran relevancia para la educación Como lo es la importancia de forjar en los alumnos un pensamiento crítico Para favorecer su desarrollo académico y personal Además de la opinión de nuestro invitado El profesor Antonio Ibarra Especialista en el tema También sobre el arte y las mandalas Con una entrevista a la licenciada Priscila Sánchez Y la opinión del especialista en el tema La licenciada Georgina Rivas Tendremos una calaverita Un audio cuento Estrategias de aprendizaje Efemérides del mes de septiembre, octubre y noviembre También estaremos hablando Sobre la percepción De sonido y su interpretación por medio de dibujos Además tendremos una interesante plática sobre la importancia de la jornada de prácticas y experiencias Vividas en la escuela primaria Quédate con nosotros A continuación las efemérides del mes de septiembre, octubre y noviembre Septiembre es el mes de la patria En octubre celebramos el de la raza y el descubrimiento de América Y en noviembre el día de muertos y el día de la revolución Ahora seguimos con una calaverita muy interesante Cataplam, plan, plan Hacía una lata al pasar Este era Román Y su historia nos va a contar Cuando en tercero estaba Yo jugaba con mi lata Cataplam, plan, plan Hacía mi lata al jugar Jugando en la calle Deportero la paseaba Cataplam, plan, plan Hacía la lata al pasar Sin querer y sin llorar Frentó un auto La lata fue a dar Corrí, la alcancé Pero alguien me alcanzó Cataplam, plan, plan Hice con la lata al volar Con mi cabeza Vuelta dando Por el pavimento Terminé rodando Tomé la lata Y una mujer bonita La mano me tendía Y como en un susurro Me dijo casi cantando Román ¿Nos vamos caminando? Cataplam, plan, plan Hizo la lata A mi mano temblar Román Vente a mi lado a pasear Me dijo la señorita Y con su bonita sonrisa De perla y estrella Mi mano quiso tomar Cataplam, plan, plan Hizo la lata Por el solo rodar Yo de aquí no me muevo Y un berrinche Le voy a armar Si usted me quiere robar Cataplam, plan, plan Hizo la lata Cuando la iba a patear Espera, espera Me dijo con calma Parece que hoy No te podré llevar Me dijo sin prisa Mientras escuchaba De una ambulancia Su risa Cataplam, plan, plan Escuchaba sus pasos Al pasar En eso Un señor Como el viento Me devolvió el aliento Perdí mi lata Y una chancla Y a la señorita Ya no la vi más Y esa Fue la historia De mi querido Román Que de mí No se podrá librar Cataplam, plan, plan Hace con su lata Al jugar Ahora vamos a un corte Poder Joven Radio Poder Joven Radio Poder Joven Radio Mamá ¿Sí? ¿Sabes lo que me han dicho Hoy en el cole? ¿Qué cariño? Que eres muy mayor Para ser una mamá ¿Quién te ha dicho eso? Sanji En clase me han dicho Que no se es mis padres De verdad ¿Y quién ha sido? Luis, el niño del pelo pincho Hoy en el cole Alguien me ha dicho Que mi papá Es mi mamá Y mi mamá Es mi papá ¿Y quién te ha dicho eso? Luis, el niño pelirrojo Papá En el cole me han preguntado ¿Por qué no tengo mamá Y tengo dos papás? ¿Y te puedo hacer yo otra pregunta? Si pudieras elegir a tu familia ¿Los elegirías? Sí 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 Ya estamos de vuelta Ahora continuaremos con un tema De gran relevancia Para la educación Como lo es la importancia De desarrollar en los alumnos Un pensamiento crítico Y esto con la opinión De nuestro invitado El profesor Antonio Ibarra Especialista en el tema Y también Con nuestra querida corresponsal Flor Maldonado Adelante Flor Forjar el pensamiento crítico En la educación primaria Es sumamente importante Ya que los alumnos Van desarrollando Un sentido reflexivo Que les permite Ser más analíticos Y por ende críticos Esto se puede trabajar En todas las asignaturas Con distintas estrategias De aprendizaje El punto Es lograr el objetivo En los alumnos Realizamos un sondeo A docentes en formación Sobre las estrategias O actividades Que son convenientes De aplicar Para desarrollar Un pensamiento crítico En los alumnos de primaria Esto fue lo que nos respondieron En las instalaciones De la Benemérita Y Centenaria Escuela Normal de Jalisco ¿Qué estrategias O actividades Son convenientes Para aplicar En la primaria Y desarrollar Un pensamiento crítico En los niños? Para mí podría ser Primero darles a conocer El tema Es decir Un problema En matemáticas Y sobre ese problema Que cada alumno Tenga una forma De resolverlo Y podamos debatirlo Entre todos los Entre todo el grupo Entre todos los compañeros Y así cada quien Podría razonar De manera Diferente Y se podrían complementar Sus pensamientos Con los de otros compañeros Y su respuesta O su forma De ver las cosas Sería más Completa ¿Algo más que agregar? Pues podría ser Algún Eso sería a lo mejor Un tipo de debate Puede ser también A lo mejor Con un juego De preguntas Y respuestas En donde Esas mismas respuestas También vayan Como Complementándose A lo mejor Unas con otras Sin necesidad De dar una Como idea Tan clara Tan precisa O compleja Sino que también Puedan ser Como sencillas Respuestas Y en donde Se haga algo Más grande Muy bien Muchísimas gracias Y tu compañera ¿Qué nos dices? Por ejemplo En español Matemáticas Cualquier asignatura Que impartas En la primaria ¿En qué grupo Estás practicando Observando? Bueno Yo diría Que con el simple Hecho De que los niños Defiendan Su forma De pensar Ya es más Un debate O sea No necesariamente Tienen que ser Cosas tan complicadas O tan amplias Para poder dar Su punto de vista Sino Por ejemplo En alguna actividad Que ellos harían O como ellos Reaccionarían Eso ya es Un tema de debate O sea Enseñarles más bien A los niños El defender Sus ideas Y lo que ellos Piensan Muy bien Perfecto Muchas gracias Gracias muchachos ¿Qué estrategias O actividades Son convenientes Para desarrollar Un pensamiento crítico En los alumnos De primaria? Muy bien Mira Yo pienso Que se debe Fomentar más Como los debates Dividir a los niños En una idea Que tengan una idea A favor De un lado Y los que tengan La idea En contra De otro lado Y que los dos Empiecen a debatir Y a discutir Sobre el mismo tema Pero en diferentes Opiniones También las dinámicas Relacionarlo más Con la vida real Poner a los niños A ver Ciertas situaciones De su vida Y ponerles Ejemplos básicos Que ellos puedan aprender Por ejemplo Situaciones más Que se relacionan Con ellos No con un adulto Situaciones de un niño Y ponerlos a pensar Qué harían En ese momento Muy bien Perfecto Muchísimas gracias Sí, de nada Cierto Gracias Compañera Ok, no te preocupes ¿Qué estrategias O actividades Son convenientes Para aplicar En la primaria Y desarrollar Un pensamiento crítico En los niños ¿Qué nos recomiendas? Pues podrían ser juegos Por lo menos Que son niños Podrían ser juegos Relacionados Como No sé Actividades De la vida normal Ir de compra O sea Cosas así Que matemáticas Dices Por ejemplo Ajá Ok Problemas relacionados Sí Y por ejemplo Mostrarles Diferentes métodos En el caso De matemáticas Y que ellos Como que eligen El que más Más se les acomode El que más les gusta El que más entiende Entonces ¿Cómo desarrollar Realmente El pensamiento crítico En los niños De primaria? Damos la bienvenida Al profesor Antonio Ibarra Quien nos dará su opinión Acerca de este tema Entonces Díganos ¿Qué estrategias O actividades Son convenientes De aplicar Para desarrollar Un pensamiento crítico En los alumnos De primaria? Tal vez Hayas escuchado En alguna de tus clases Acerca de la Taxonomía de Bloom Sí Se me hace Una muy buena opción Para tratar de Explicar Cómo puedes ir Evolucionando En el pensamiento Crítico La taxonomía De Bloom Perdón Que habla de Cómo ir de un pensamiento De orden inferior A un pensamiento De orden superior Pongamos un ejemplo Ustedes Exponen en clase ¿No? Sí ¿Algún tema De exposición Que a ti Te haya llamado La atención En particular? La reflexión De las fábulas Y qué tanto Impacto Tienen en ellos En su vida diaria Ok La reflexión De las fábulas Y qué tanto Impacto Tienen los alumnos En su vida diaria ¿Lo expusiste tú O tus compañeros? Mis compañeros Ok Una exposición ¿Hasta qué orden De pensamiento Puedes llegar? Puedes recordar Lo que viste En la exposición Inclusive lo puedes Comprender De cierta manera Pero qué pasa Si no lo llegas A aplicar Con los alumnos En sí Se te va a olvidar En cambio Si lo llegas A aplicar Si aplicar Es ese conocimiento Que revisaste En la exposición Si tú llegas A darles una fábula A tus alumnos Y Les das La moraleja Quizás te pongas Analizar De lo que se trata La moraleja Entonces Lo estás aplicando Y lo estás analizando Les favorece A los alumnos Lo que dice La moraleja Les va a quedar Algo Ellos lo pueden Utilizar En su vida diaria Ya estás analizando Ya estás Teniendo un pensamiento Más crítico Y después De analizarlo Puedes recibir La retroalimentación De tus alumnos Ahí ya estás Evaluando Es con un pasito Más adelante Y ya con estas herramientas Que fuiste desarrollando A partir de De tu aplicación De la fábula Del análisis De la moraleja De lo que los alumnos Te dicen a ti A partir de la moraleja Tú puedes crear Tu propia fábula Puedes crear La moraleja Que les quieres transmitir A ellos Algo que les pueda servir Pero ya de tu propia Invención Ok Si es muy importante Para ellos también Es muy relevante Ese tema Porque Desarrolla Su capacidad De reflexión Claro Como nos comenta Así que es Una estrategia Muy Convinciente Y favorecedora Para su aprendizaje Significativo Así es Gracias No, no es de qué A ti Es por esto Que es de suma importancia Tener muy presente La taxonomía de Bloom Que nos acaba de hablar Nuestro experto Para lograr desarrollar De una mejor manera La capacidad De pensamiento crítico En los alumnos De primaria Flash Flash informativo ¿Sabías que para poder Tener la tecnología Que tenemos Hoy en día Tuvieron que pasar Alrededor de 100 años? Esto es debido A que anteriormente No se conocían Nuevas maneras De llevar energía De un lugar a otro Nuevas maneras De comunicarnos O nuevas maneras De transmitir Mensajes De una distancia A otra Pero hablando De un lugar Muy lejano Y todo comenzó Debido Al gran inventor Thomas Alva Edison Inventor americano Sin embargo Los recientes Descubrimientos De la tecnología De corriente alterna Del gran inventor Nikola Tesla Ponen a la puerta Nueva era De tecnología Y poder Transmitir energía De un lugar a otro Sin necesidad De cables Que nos intermedien Hasta aquí El flash El flash informativo Ahora les compartiremos Un hermoso De cuento Llamado El cien pies Jimmy es bailarín Jimmy el cien pies Vivía cerca De un hormiguero Su gran afición Era bailar Tenía unas patitas Ágiles Como las plumas Le encantaba Subirse encima Del hormiguero Y empezar a taconear Jimmy cantaba Y está aquí El mejor El más grande Bailador Eh Jimmy Era muy molesto Ir tantos pies Retumbando Y retumbando Sobre el techo Del hormiguero Las hormigas Asustadas Salían Para ver Lo que ocurría El cien pies Seguía cantando Y hasta aquí El mejor El más grande Bailador Y Otra vez Jimmy Decía La hormiga jefe No podemos Trabajar Ni dormir ¿No puedes Irte a otro sitio A bailar? La hormiga jefe Ordenó a su tropa De hormigas Que llevaran A Jimmy A otro lugar No hormiga jefe Ya me voy Dijo Jimmy Entonces Caminó Y se acercó A la casa Del señor Topo Jimmy se puso Al lado De la casa Del topo Y volvió A taconear Seguía con Su canción Y hasta aquí El mejor El más grande Bailador Eh Jimmy El señor Topo Enfadado Salió Y le dijo Jimmy Estoy ciego Pero no sordo No puedes Ir a otro sitio A bailar Jimmy Estaba un poco triste Porque en todas Partes Molestaba Tomó sus maletas Y se marchó De allí Empezó a caminar Y caminar Hasta que estaba Tan cansado Que no tuvo más remedio Que descansar Se quedó dormido Bajo un árbol Cuando despertó Al día siguiente Estaba en un campo Lleno de flores Este será Mi nuevo hogar Dijo el cien pies Tanto se entusiasmó Jimmy Que no se dio cuenta Que un gran cuervo Estaba justo encima De él Sobre el árbol Jimmy se puso A taconear Con tanta alegría Que llamó La atención Del cuervo El cuervo Inclinó el cuello Y vio a Jimmy Taconeando Pobre Jimmy El pájaro Se lanzó Sobre él Con gran rapidez Abrió su pico Y cogió Al cien pies El cien pies Gritaba ¡Socorro! ¡Socorro! Mientras tanto Un cazador Que andaba por allí Observó al cuervo Volando A él No le gustaban mucho Los cuervos Pues él creía Que le daban mala suerte Hizo un disparo Al aire Para asustarlo El cuervo Soltó al cien pies Al caer El cien pies Se dio un gran golpe Esto le sirvió De lección Aprendió A ser más responsable Y fijarse bien Donde se ponía a bailar Buscó un lugar seguro Y allí Danzaba y bailaba No molestaba a nadie Ni a él lo molestaba Así fue como el cien Aprendió A respetar A los demás Ahora Hablaremos Sobre un tema Interesante e innovador Con Arturo y Flor Sobre las mandalas Cuando comencé La creación De las mandalas Los chicos Lo veían Simplemente Como un juego más Como una actividad Dentro del aula O una actividad Diversificada Para atender A los chicos Que no tenían Por ejemplo Nada que hacer O un trabajo En ese momento Y podían ir A lo que era el escritorio Y tomar una mandala Pero lo que yo hacía En realidad Era motivar en ellos Ese plus Que tenían que dar Ese Esa expresión artística Distinta y diferente Yo nunca les dije Chicos Tienen que poner Por ejemplo Un color aquí O un color acá No Sencillamente Se las di de manera libre Y les dije Y les dije Ilumínenla Complétenla Colorenla Como ustedes prefieran Pueden utilizar Marcadores Colores Plumas Lo que quisieran Siempre y cuando Fue una expresión Artística de ellos Noto ahora si que No podía ser en equipos O en parejas O en equipo Esta era una expresión Artística de ellos Y ¿Cómo empecé A ver los resultados? Pues Por ejemplo Hay unas mandalas Que tienen una Un modelo geométrico Específico Entonces Al tener este modelo Geométrico Similar y repetitivo Podían por ejemplo Hacer como Un Un tablo de ajedrez Podían por ejemplo Hacer este Como campos De colores Podían por ejemplo Seguir la línea Y Hacer solamente El puro contorno Y el detalle está En que tenían que expresarse De acuerdo a Como ellos querían Y por ejemplo Si decían Que una mandala Estaba completa Y terminada Al dar Al darle la vuelta Solamente al contorno De las figuras De fuera Así estaba terminada Y ya completa Fue por eso Porque Nos encontramos En un conflicto Cognitivo La maestra Titular y yo La maestra Consideraba Que una mandala Con esas características No estaba terminada Y sin embargo De acuerdo a las necesidades Propias De esta actividad La mandala Estaba completamente Terminada Entonces La maestra Titular Comenzó a poner Una calificación A las mandalas Porque cuando Los chicos terminaban Se le llevaban A que la revisaran Entonces Yo ponía una firma De revisado No una calificación O un parámetro De evaluación Entonces La maestra Decidió Poner una calificación Y algunos chicos Se esforzaban Más que otros Obviamente Pero El detalle Está en que Todos los chicos Estaban esforzando De acuerdo a sus Capacidades Y sus necesidades No les estaba Imponiendo un estilo Específico Sino sencillamente Que se expresaran Fue por eso Porque nos Nos vimos en un Conflicto Por esa parte Pero igual Una vez superado Ahora si que Ya no podíamos Quitarle las Calificaciones A las que ya estaban Pero lo que Si hicimos Fue comenzar Para crear Un pequeño Album Acerca de lo que Eran las Las mandalas Entonces Cuando ya tenían Las mandalas Iban haciendo Un pequeño Album Algunos lo pegaron En su cuaderno Y otros En la carpeta Que ya tenían Guardada En su En su cuaderno O en su mochila Y para Continuar con esto Le voy a pedir A nuestra queridísima Corresponsal Andy Que nos ayude Andy ¿Tú qué opinas Acerca de las expresiones Artísticas? Las expresiones Artísticas Son sumamente Importantes En la educación Porque permiten Reflejar La creatividad De cada alumno Ahí tú te das cuenta Que tanta capacidad De crear Tienen Que si son Innovadores Como son Incluso nos comentabas Que puedes percibir Sus sentimientos A través de esas creaciones Y las mandalas Me parecen Una muy buena estrategia Para explotar Ese sentido en ellos Pues ahora sí que Concuerdo completamente Porque dentro De las actividades Del aula Imagínate Que eso fue lo que Está sucediendo Sí Así que nuestro radio Escuchas Por favor Tome nota Porque esto Está muy interesante Y comentarios En la caja de comentarios Andy ¿Cuándo consideras Necesario El ejercicio El ejercicio de las artes En la escuela primaria? Pues mira En cada asignatura Puedes aplicarla Ahí sí que hay que buscar El momento indicado O sea Si hacerlo Al inicio Durante el desarrollo O en el cierre Tú depende Pero en cada asignatura Lo puedes aplicar En español En matemáticas Pues no tanto Pero puedes buscar Un espacio Pero más que nada En español En ciencias naturales En geografía En historia Hay un espacio Para todo Yo creo eso Que no hay que excluir El arte de las materias Sino que Al contrario Hay que incluirlo Y por ejemplo Andy Las expresiones En matemáticas Pueden incluir Las figuras geométricas Por ejemplo Un diseño Así En bruto Conlleva muchas Figuras geométricas ¿A eso también Podremos incluirlo En las matemáticas En la escuela primaria? Claro que sí Olvidaba la geometría Pero punto muy importante Efectivamente En la geometría Puedes aplicarlo Y vas a ver Que los resultados Van a ser muy buenos Poder Joven Radio Poder Joven Radio Poder Joven Radio